tutorial para interacción en áreas comunes los miembros de nuestra comunidad alumnos docentes administrativos al interactuar en los espacios comunes deberán usar cubrebocas en todo momento en las áreas comunes como biblioteca cajero automático serap cafetería entre otros respetar el cupo máximo y los lugares que marquen distanciamiento seguro respetar los espacios señalizados para sentarte en las salas aulas magnas y bancas de las explanadas usa tu cubrebocas desde que bajes de tu coche y hasta que te subas recuerda respetar la distancia de 1.5 metros aún en los lugares donde no exista señal ética y cumplir con los filtros sanitarios al reingresar a cada edificio en la anáhuac puebla somos una comunidad corresponsable